¿Preparada para la sorpresa? No abras, no abras, tú sigue, tú sigue. Ahí, que te chocas, que te chocas, puedes abrir a la una, dos y tres. ¡Ya está mi muñeca! ¡Wow! ¿Y este cartel que me enviaron? ¡Qué chulo! Y mirad, por aquí hay un montón de fotos mías. Y por atrás también. Bueno, os cuento. Yo hace mucho tiempo tenía esto planeado con Nancy de famosa. Y como se estaban fabricando, no podía decir nada. ¿Habéis visto qué mona es? Mirad, mirad en detalle. Mirad, tiene el logo en la falda. Y en la camiseta. Ah, para este momento tenía preparado una cosita para vosotros. ¡Ya vengo! ¡Tachán! Mirad, estamos iguales. Las orejitas. Y la vestimenta. ¡Somos gemelas! Bueno, ya las tenéis en las jugueterías. Así que ¡correr! ¡Que se van a agotar súper pronto! Ah, bueno, y mi muñeca Arantza y yo os tenemos una sorpresa. ¿Sabéis cuál otro youtuber ha sacado una muñeca Nancy? ¡Mi amiga Claudette, del mundo de Claudette! Ah, estoy pensando que voy a llamar a Claudette para quedar después de un spot publicitario que tenemos que grabar con nuestras muñecas mañana. Así que ya mismo la voy a llamar. A ver si me atiende. ¿Lo de? Sí, ya me ha llegado mi muñeca. ¡Ay, qué guay! Estoy deseando ver la tuya. Oye, ¿qué damos después del spot para mostrar nuestras muñecas? ¡Genial! ¡Aquí nos vemos! ¡Bye! Me ha dicho que sí, así que grabamos el spot publicitario de nuestras muñecas y luego voy a verla. Estoy deseando conocer su muñeca y también quiero presentarle a mi Nancy. Mañana nos vemos. Bienvenidos a mi canal, ya llegó Arantza. ¡Chau! Si te vives sensor, ya llegó Arantza. Ya llegó Arantza y vamos a divertir a que tu mamá soy. Hacemos un vídeo. ¡Qué guau, súper guau! ¡Uy, otro lado! ¡UU! ¡Uy, otro lado! ¡Use la muñeca! ¡Ah, qué guay, Arantza! Ya suya también está muy guay. ¡Me encanta! A ver, dame la tuya, que quiero verla. ¡Guau, qué bonita! ¡Es tan solísima! ¡Me encanta! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa que sales aquí, Claudette! ¡Vamos a abrirla! ¡Vale! ¡Qué guapa, Arantxa! ¡Me encanta la tuya! ¡Guau! ¡Mirad! ¡Llevo un aro y unos muñitos como yo! Y yo casi siempre llevo diadema de orejitas, pero justo hoy no llevo. ¡Uy! ¡Y el lago, mirad! ¡Es la mariquita! ¡Y mirad! ¡Lleva punteras azules y también un maillot como el mío! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Y la mía lleva justo bailarinas rosas, pero yo llevo unas botas rosas! ¡Madre mía, Arantxa! ¡Lo tienes todo, pero no lo llevas hoy! ¡Jugamos! ¡Vale! ¡Te voy a enseñar un baile que me inventaron! ¡Oh! 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 ¡Otra vez! ¿Me prestas el aro? ¡Claro! A ver. Mira, yo voy a hacer una cosa. ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! Oye, lo podéis usar de turbante. ¡Ala! Oye, pues pueden hacer el gulajo. ¡Ala! ¡Arancha, arancha, 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 arancha! ¡Uuu! ¡Muy bien, Arantxa! ¡Bravo! 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 ¡Dale! ¿Vamos con nuestros Nazis al parque? ¡Vale, vamos! ¿Estamos ahí? ¡Vale! ¡Vamos! A ver, primero la muñeca. ¡Primero, hay que ponérselo! ¡Sí! ¡Engancha! A ver, que engancha. ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Primero, hay que ponérselo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Sí, guay! ¡Vale, vamos! ¡Arancha, corren! ¡Arancha, corren! ¡Arancha, corren! ¡Arancha, corren! ¡Tú, Nelena! ¡Arancha, que bien bendito! ¡Arancha, que bien bendito! ¡Sí, es un poco más grande, que lo tengo hacía! ¡Arancha, corren! ¡Oye, esto es entretenido, eh! ¡Sí! ¡Clauret, esto ha sido increíble! ¡Tan increíble, es como nuestras noticias, Arantxa! pues el techo creo que se nos va a caer yo también lo quiero lanza venga dale caña más rápido, más rápido sí vámonos agállame, estoy mareando otra vez cógete de mí, Claudette vale vamos por el carrer bici, ¿no? supongo para, 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 para pero ¿qué os pasa? estamos un poco mareadas chicas pues vamos a tomarnos un descansito menos mal y bueno chicos, ¿qué os ha parecido esta cervecita que os tenía guardada? a mí me ha encantado ir corriendo a comprarla porque se van a botar en todas las tiendas y ahora sí ya nos despedimos y no olvidéis de darle like, suscribiros, compartidlo con quien vosotros queráis y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo no se lo perdáis y seamos el primero en verlo adiós ven, ven, ven a jugar los juguetes de arancha te gustarán ven, ven, ven a jugar los juguetes de arancha te divertirán ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te gustarán Ven, ven, ven a jugar Los juguetes de arancha te divertirán